El presidente del Palacio Provincial, Nemesio de Lara, anuncia que se pondrá en marcha un plan para paliar el hambre infantil y un nuevo plan de empleo al que destinará 4 millones de euros. Este presupuesto se repartirá a través de los ayuntamientos y se convocará a finales de mes de junio o principios del mes de julio. En cuanto a lo que llevamos de legislatura, de Lara ha afirmado que las cosas le han ido a la Diputación peor de lo que hubiera deseado, pero mejor de lo que desgraciadamente le ha ido a otros. La institución provincial está cumpliendo estrictamente con su presupuesto y es la más saneada de España. Concretamente, de Lara ha indicado que en los dos años ya transcurridos la Diputación ha apoyado a los ayuntamientos a través de un plan de obras que dejó de estar financiado por el Estado el pasado año. A ello ha sumado que la Diputación ha seguido organizando FENAVIN, firmando convenios con la Cámara de Comercio y Organizaciones de Producción Socioeconómica, y sigue apoyando los consorcios de emergencias, llevando a cabo el programa de cooperación al desarrollo o ayudando con programas específicos a que los ayuntamientos pequeños paguen sus gastos corrientes y genéricos.